La idea de nuestro programa en Estudios Clásicos es que converjan aquí todas las personas con perfil humanístico interesadas en expandir los límites de su propia disciplina y contribuir al conocimiento de nuestra propia identidad. La maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y el Tiempo MAPET es un espacio abierto no solamente para artistas sino para profesionales de diferentes disciplinas que estén interesados en abordar la creación desde las diversas ópticas en el arte contemporáneo. El patrimonio, tal y como lo vemos acá en la maestría de la Universidad de los Andes, es ante todo un campo de conocimiento. No es algo disciplinar. Aquí tenemos estudiantes que vienen de la psicología, de la economía, de la arquitectura. La maestría en Música aquí en la Universidad de los Andes tiene tres énfasis. Instrumento, o sea, interpretación, composición y musicología. Queremos que usted reinvente el periodismo en formatos, en narrativas, que practique diversos lenguajes para hacer del periodismo un mejor relato de la realidad para que la no ficción sea mucho más seductora. Es un posgrado que le apuesta a muchas literaturas donde pueden entrar muchas más y donde hay todos los enfoques posibles y se ha querido que esa diversidad y esa pluralidad sea una de las fortalezas del programa. Esta maestría me ha abierto un mundo. Me ha abierto un mundo de, oiga, existe un grupo de investigadores que están investigando cosas con computadoras, con herramientas informáticas y que es un campo que aquí en Latinoamérica todavía podemos explorar, seguir avanzando, desarrollar. Pues a nosotros nos interesa estudiar cada objeto artístico en su contexto de producción y recepción. También tenemos un enfoque centrado en lo que tiene que ver con Latinoamérica, Colombia, pero mirando también estos puentes y estos cruces entre lo global. Pero básicamente es el objeto en su contexto de producción y recepción. ...periodismo en la Universidad de Los Ángeles, porque nuestra maestría pertenece... ...y como contemporáneo...